Bueno, dejame leerte una serie de títulos de diarios de este fin de semana largo. Primero, el FMI ya tiene oficina en la Argentina, titulaba Infobae. Por el momento funcionará en el Banco Central. Mirá qué cosa. O sea, alguien dijo, dadme el control del dinero y no me importa quién haga las leyes. Ese fue hace el Meyer Rochel cuando fundó el Banco de Inglaterra, ¿no? Y acá el FMI nos está diciendo, el mensaje es este, denme el control del Banco Central y no me importa quién gobierna la Argentina. Porque quienes gobiernan son ellos, que quede claro, que mandan a un tipo jamaiquino que se llama Trevor Aleine. Aleine, o algo así. ¿Hablará español el jamaiquino? Ni idea, por ahí trae sus costumbres jamaiquinas. Viste qué costumbre de los argentinos cuando viajan a estudios llevarse el mate, ¿no? Sí, claro. Andás a ver qué costumbre jamaiquina traerá este muchacho. No, pero tiene que pasar por la aduana. No, tiene valija diplomática. Lo huelen los perros. Valija diplomática. Por favor, la cosa es que ya está. Hay un virrey instalado en el Banco Central gobernando la Argentina desde el Banco Central. Punto. Salió Guido Sanleris hoy mismo a decir, escasearán los pesos. O sea, están retirando dinero de circulación. Obvio. Eso es la nación de hoy. La nación de hoy está titulando ahora mismo. El sitio web va a salir en la edición impresa de mañana. Escasearán los pesos. Está diciendo el titular del Banco Central. Pero yo estuve hablando con insiders del Banco Central. La situación en el Banco Central es gravísima. La Argentina ya está en default. ¿Cómo? ¿Cómo? Otra vez. Las reservas que hay no son las que están declarando. Están ocultando información desde adentro del Banco Central. La información que van publicando en el Banco Central viene con ocho meses de atraso. Bicicletean las publicaciones de los informes en el tiempo, cosa que cuando llega, se hace pública, ya es información de ocho meses atrás. O sea, a vos te dijo una fuente adentro del Banco Central que... La situación es mucho más grave. Primero, yo le pediría a los diputados y a los senadores que ordenen ya mismo una auditoría del Banco Central. Es fundamental eso. Que caiga una auditoría del Banco Central para saber el verdadero estado de las reservas. Porque es tan grande la masa. Vos fíjate, voy y sigo con recortes de diarios que tienen que ver con esto y te dejan intuir la cuestión. Titulaba Infobae, ante ayer, una nota escrita por Pablo Buende. El gobierno quiere frenar al dólar a cualquier costo. Tazas por las nubes y una montaña del elix. La recesión se profundiza y se estima que la economía caerá a un ritmo del 6%. Urgencia por revertir la suba de las tasas. Esto lo decía Pablo Buende. Y bueno, acá hay terrible. El costo para el Banco Central de emitir bonos en el corto plazo para absorber peso se va multiplicando semana a semana. Y las tasas hoy están en el orden del 72%. 74% es una locura. A este nivel es imposible. A ver, el rendimiento anual de una Lely que es del 72%. ¿Cómo hace una pyme para financiarse? Porque el banco le pide algo por arriba del 80%. Y ni hablar un privado por arriba del 100%. Y ni hablar tarjeta por arriba del 120%. Pero también, otro título del Infobae, las reservas del Banco Central están cayendo en el orden de 6.500 millones de dólares al año, aún con inyección del crédito externo. Entonces, por eso sería, bueno, una auditoría del Banco Central ordenada por el Congreso de la Nación para saber el verdadero Estado. Mirá lo que titulaba Infobae. Las reservas del Banco Central caen 6.500 millones de dólares en el año, aún con inyección de crédito externo. Los activos ceden casi un 12% en 2018, contabilizando el préstamo del FMI por 15.000 millones. De vuelta aparece la cifra 15.000. Y la emisión de bonos de enero por 9.000 millones. Héctor Giuliano, mi gran amigo Héctor Giuliano, publicó este fin de semana un informe sumamente interesante. Pero sumamente interesante. ¿Qué dice el informe del Toshu? Y te voy a leer la primera parte, ¿no? La deuda de Macri, el costo de enmascarar un nuevo default. Que quede claro, la Argentina ya está en default, lo están enmascarando y están pagando un costo altísimo para que no nos demos cuenta. La política del presidente Macri de gobernar con deuda ha llevado a una nueva situación de default del Estado argentino. Un impago que la administración macrista trata desesperadamente de no blanquear porque sería reconocimiento de un triple fracaso propio. Un fracaso no heredado, sino producto de esta propia gestión. El fracaso por la irracionalidad financiera de sobreendeudar aceleradamente y a gran escala a un país sin capacidad alguna de repago ni de capital ni de intereses. Con intereses que aumentan más que proporcionalmente en relación al aumento principal y tasas récord locales y en el mundo. Dos, el fracaso por la culpabilidad de haber aumentado la bola de nieve de la deuda cuasi fiscal del EVAX de forma paralela al aumento de la deuda del Tesoro bajo condiciones igualmente inmanejables. Tres, el fracaso por haber llevado al estrangulamiento del perfil de los vencimientos de la deuda tanto del Banco Central como de la Tesorería. Producto de la toma sistemática de deudas y obligaciones a plazos cada vez más cortos y resultado lógico de su dependencia total financiera. A ver, lo tenemos a Héctor Giuliano en línea para que nos cuente. La verdad es preocupante este informe. Héctor, buen día. Maximiliano, el equipo te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Maximiliano. Gracias por llamar y perdón que estoy en un lugar medio ambulante, entonces no puedo hablar con mucha comodidad, pero estoy a disposición de ustedes. Estaba viendo que leían parte de mi último trabajo. Sí, ¿es para preocuparse realmente la situación hoy del Banco Central en la Argentina? Sí, mira, yo lo resumo de esta manera. Esta gente, refiriéndome a las autoridades de gobierno, ha quebrado el Banco Central. Es decir, ha liquidado el Banco Central desde el punto de vista que el Banco Central fue sobreendeudado con letras, con las famosas LEVAC. Se mantiene ese endeudamiento peor en peores condiciones y el gobierno no tiene divisas, no tiene reservas suficientes para poder respaldar la base monetaria. A ver, trato de traducir esto. Cuando el gobierno Macri asume, el stock de LEVAC era en ese momento de unos 346 mil millones de pesos. Bajo la gestión Sturzenegger, eso se multiplica por 5. Entre LEVAC y Pases Pasivos, el Banco Central pasa a tener una deuda de 1 billón 500 mil millones de pesos. Una locura. Que el Banco Central esté sobreendeudado de esa manera y pagando tasas que en ese momento estaban en el orden del 27% y eran altas. Hoy está pagando el 74% y el stock de LEVAC no se está reduciendo sustancialmente. Era de 1.3 billones de pesos a comienzos de la crisis, el 30 de abril. Hoy en conjunto son unos 850 mil. Pero lo que está haciendo el gobierno, lo más irracional posible, está pasando LEVAC, que rinde en el 50-60% a 30 días, la está transformando en el 50-60 días y más del 70%. Es una irracionalidad financiera total. Esto está descansando sobre un latrocinio directo de las finanzas del Estado argentino. Entonces, eso es lo que yo trato de plantear en mi trabajo. Está clarísimo y en base a lo que vos estás comentando, uno tendría a pensar que la Argentina está quebrada. Ahora, ¿qué está queriendo hacer el gobierno? ¿Llegar a diciembre del 2019 y después ver qué pasa? Yo no sé si está pensando en llegar a diciembre del 2019 o a diciembre del 2018. Porque yo creo que acá hay una fecha clave, que es la reunión del G-20 en Buenos Aires a fines de noviembre, donde todavía hay que ver qué pasa con el presidente Macri después de esa fecha. Porque se ha sugerido que por una cuestión de imagen el presidente, si tendría que renunciar o dar un paso al costado, no lo podría hacer en plena víspera de una reunión internacional tan importante. Para mí, el dato clave está ahora, fines de octubre, comienzos de noviembre. El Fondo Monetario lo ha emplazado al gobierno a que apruebe el presupuesto si es que quiere que le desembolsen la plata que pactó. Esto supuestamente sucedería mañana. ¿Cómo? Esto supuestamente sucedería mañana miércoles. Bueno, no necesariamente mañana, es decir, el diputado se va a reunir y hablaban, no sé por qué, de una fecha del 28 de octubre como fecha tope para que diputados aprueben el presupuesto de tal manera que se lo pase al Senado y Senado lo puede aprobar durante la primera quincena de noviembre. Fecha tope 15 de noviembre antes de la reunión del G-20. ¿Y cuál es la clave para mí de esa fecha? La clave es muy simple. Es que el Fondo Monetario no le va a desembolsar plata hasta que el gobierno no le muestre que tiene el presupuesto del año que viene aprobado. Y el presupuesto aprobado significa, en buen romance, lo siguiente. Que este gobierno se va a embolsar 50.000 de los 57.000 millones de dólares prestados entre este año y el año que viene, para decir, el gobierno puede llegar a finalizar su mandato sin quebrar antes y entrar en default. Y la cuenta se la va a pasar al gobierno que viene para que la pague. Esta es, para mí, la cruda realidad. Este gobierno pide una ayuda extraordinaria para poder completar su mandato y la cuenta la va a tener que pagar el gobierno que viene. Así que acá la clave es la aprobación del presupuesto, porque el presupuesto se tiene que aprobar con el ok del peronismo llamado renovador y las alianzas parlamentarias. Así que hay que ver qué hacen estos, que son los que van a tener que después pagar el muerto que le deje este gobierno de herencia. Héctor, nos dejás verdaderamente atónitos. Pero bueno, la verdad que es muy interesante esta nota que acabamos de reflexionar y me parece que una palabra como la tuya, con tantos años de experiencia, al menos alerta a algunos. Después veremos si sucede o no sucede, pero estamos alertando. Es claro, yo de hecho digo siempre, yo no soy gurú, yo analizo hechos. Este es el panorama actual. Ahora, qué puedan sacar de la galera, qué puedan sacar de la manga, que hace, y lógico, con el apoyo de los Estados Unidos y con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, pueden estirarlo. La única realidad es que el país está en default y está aguantando gracias al apoyo externo. Si no, el gobierno Macri tendría que renunciar. Héctor, la información que va haciendo pública el Banco Central, llega a tiempo porque tengo noticias de que llega con ocho meses más tarde. Van retrasando información y la van ocultando y lo van publicando desde las rebanadas. ¿Es así? No, no, del Banco Central no. El Banco Central publica, aunque es parcial, en los balancetes semanales, y eso están al día. Lo que está retrasado es lo que vos decís, es la deuda pública del Tesoro Nacional, es decir, del gobierno, porque la última que se publicó es el 31 de marzo. Hablaba que la deuda en ese momento era 346.000 millones de dólares. Esa es la última información oficial sobre la deuda del gobierno, es decir, de la tesorería. El Banco Central tiene deudas, por otro lado, de casi 70 o 80.000 millones de dólares equivalentes, ¿no? Pero son dos cuentas separadas. La que tiene desfasaje de información es la del gobierno nacional, la última, ya te digo, el 31 de marzo, 346.000 millones de dólares, la de las provincias, que a fin del año pasado eran otros 33.000 millones de dólares, y el resto de deuda que no se conoce, ¿no? La que deben empresas del Estado y todo. Pero solamente el estrangulamiento del Banco Central es el detonante, porque el préstamo del Fondo Monetario es para salvar al Banco Central directamente, porque el Banco Central está quebrado. Héctor, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Que tengas buen día, un abrazo grande. Igualmente, gracias, buen día. Héctor Giugliano conversando con nosotros en la mañana, la verdad, preocupante la situación. Quique, te dejo, te escuchan a partir de la una en tu programa. Sí, en Sónica Más vamos a estar, y hoy tenemos dos invitados de dibujo. Enrique Romero y Pablo Roma van a contramano. Todos los martes a las 13 en Sónica Más. La dirección correcta es a contramano. A contramano. Antisistemismo explícito.